Tiene cáncer, arritmia cardíaca, tiene problemas de huesos y demás. Ella necesita el teléfono del lugar donde está viviendo, ¿entendés? Necesita que le funcione. Yo cargué acá porque no estando el otro, ella podía usar este y hablar por acá, pero me robaron la carga, no sé qué hicieron. La evaporaron. Te mostré la boleta. A los 5 minutos ya no tenía nada. Escuchame, 100 pesos cargué, no cargué un peso. No se gaje en 5 minutos.